Esta historia puedes observarla en tu barrio o en tu calle Estás en la secundaria fumada diaria Caladas necesarias para paliar la rabia De la opinión contraria de tus padres Normal que no hables ni seas amable porque estás en babia Sales una noche y te emborrachas por primera vez Una primavera emocional y mucha acidez Vuelve una vez al mes, cuentas mal, tal vez tres Entre porros y cubatas, tronco te flotan los pies Dejas de estudiar, has cumplido dieciséis No quieres trabajar pero no has nacido rey Te tienes que pagar los vicios y la play Con que aún no has follado, aún no te ha llamado gay Estás muy cansado y a tu padre le comentas Que estás agotado de agarrar las herramientas Enfadado, te dice amargado que atiendas Que tienes que hacer algo y que el oficio aprendas Con lo que has cobrado este fin de sales Y atiende porque va a dejar daños colaterales A finales de la noche hay unos tagales Dicen que eres una raya y tú contestas vale Y vaya si se sale esa droga de animales Que desata la furia de sentirse inmortales Con esa lujuria ni la lluvia de despeja Sienten los latidos en las manos y en las orejas Claro que has repetido y te ha gustado En tu círculo de amigos, todos ya la han probado Ahora tocan cosas nuevas, speed, pastilla Las ojeras de los túnez se maquillan y nadie se entera Notas tu barbilla como se desencaja Noches lamentables de interminables pajas Es formidable cuando el cuerpo se relaja Y por tu subconsciente toda tu mente viaja Y noche tras noche, desfase tras desfase Cada vez te cuesta más conjugar las frases Sales a buscar a alguien que te pase y fíe Y eso hace que de aquí este disfraces Eres un kamikaze, sonríe Deja que un devoto de lo roto te fotografíe Noto que te queda poco, he conocido a tantos amigos Cambio sus caras cuando me levanto Robas a mamá las joyas de la mesita Te pilla infraganti, la pegas y la gritas Papá veo una tirita en su cara cuando a casa llega Te pega un tortazo y te dice que a qué coño juegas Nervioso, haces las maletas Causas destrozos en armarios y en la moqueta Te vas dando un portazo A que no vuelvas más pues tu padre te reta Y estás por primera vez sin un hogar Acudes a un colega, tienes ganas de llorar Ellos son culpables, tú te puedes engañar Pero visto desde fuera tío eres lamentable Te alquilas un piso, vives de lo que vendes Pero no vives ni nada, si de la droga depende Redada, la sangre nada Empiezas a entender que tu gente ya no sirve de nada Un colega te vende, ha dado el chivatazo La coca es de mi compi, yo te juro que no la paso Vaya fracaso, si en el piso hay mozos Te llevan desposado y acabas en el calabozo Y ahí en el calabozo es donde empieza La moraleja de una historia tan compleja Te dejan en la calle sin cordones y culpable Y sabes quien te espera afuera, pues son tus padres Gracias por ver el video